¿Es que andaba en la cavidad? Yo me acuerdo una vez de usted todavía, de que las pinces de piscina estaban abajo. A ver, lo dijo el ingeniero, a ver, tráiganme pinches, muñetes. A ver, que vaya a ver esas pinches de piscina. Oh, el señor muñete andaba para arriba y para abajo y así. Nunca se me hace, señor. ¿Cuándo está bien? Ya fue lo último, creo. Me llevaba a abrir yo con la pincha, bien concentrador de maderdón. Y conocía yo de defecto, ¿no? Y yo se lo sacaba en caliente. Mira aquí la pincha que hay que hacer defecto, güey. Tiene una hora y media, una hora y sin el segundo. Y ahí me pegaba, güey. Hasta que le arreglaba. Juan Flores, acá es mi constituyente. Puta, era un diablo ese güey. Tenía dos máquinas, ¿sabes? La tres y la tres. La tres, sí, sí. ¿Te vieron? Ah, pero, güey. Él llevaba el defecto y agarraba la piscina y presentaba acá. A ver, ¿sí? Un amigo. Un cocinador. Y aquí en Nueva Guananda, ¿sí? Un cocinador. Un cocinador. Bueno, acuérdate, yo tenía con el difunto Juan, un cuño ilumbre. Con nadie se llevaba el Juan. Nomás conmigo. ¿Señor Flores? Sí, ya murió. Pero iba allá conmigo el cabrón. Nos conocíamos en Rullar, ahí en Tacuaya nos juntábamos. Pero conmigo siempre... Hay una chiquitadera. ¿Qué tienes? Fíjate. Hay una chiquitadera. Oye, ahí está el cabrón. Con él. Con nadie se llevaba. Él lo hizo. Conmigo. Oye, ¿qué es lo que ha hecho? No, mira. Yo llegué a Fanal un 19 de septiembre de 1978. El día de un segundo. Sebastián, era también la ley del Borrego. El Borrego con él, él estaba de testigo. Si yo llegué a ver a Borrego, y a Saldívar, a punto de atrás. Sí, sí. Sí, Sebastián era así. El Borrego Sebastián, él era menos. Pero con Chabelo grande, estábamos así. No, pinches aventones de panza que se daban. El Chabelote. El Chabelote. El Chabelote. El Chabelote. Estábamos ahí. Panza con panza ahí. Sí, se aventaban los güeyes. Sí, no, no, no. Míralos de que aquí tú tienes no que aquí sí. Y este... Ya cada quien sí iba para allá. Hubo un cabrón día que me... que me tiré un pinche martillazo. Un hermano, un del amable. Y me hago así un pinche al lado y que agarro el copleto y que se lo enderezo. Y estaba el ingeniero Ruiz. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando? Pero yo ya me aventaba yo la pinche flama aquella. A quemarlo. Pues me alcanza a esquivar el matillazo que me tiró aquí. Y que le aviento. Y así pasa. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Ya. Ahí murió la bronca. Pero así era la falca. Y luego me dice un día... El tibuelo. Dice... Dice... Si no quieres trabajar, quédate en tu casa. Le agarró un hoyo así. Y se lo iba a apentar por el pinche lomo. Y que me dice Aguilar. ¿Qué va a hacer? Es que... Es que... Es que eres el... Es india. No sé que... Los insultos estaban al... Al orden del día. Pues hacían su mejor esfuerzo. Pero aquellos no. Pero así era. Tenía diario. Diario. A punto de... Despartir. Tenar. Se empezó a calmar. Ya después fue poco. Nos fueron quitando los rasgosos. Como él dice. Es que aquí... Yo lo recordaba. ¿Ellos con quién reportaban? Es que anteriormente también eran más bravos. Más... El ambiente... El ambiente estaba más pesado. De vieja para nada. Acostumbrado a trabajar con más velocidad. Con máquinas de... Más velocidad que... Sin orden. Sin orden. Sin orden. Viva México. No, 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 no. No, no, no. Y a nosotros nos... Mira, en un punto... No, no. Nos dice a Lizama... A ver... Las coronas del tarro. A ver, mídalas. A ver, ¿para qué las tienes? Aguanta. Mídelas. No, no, no. ¡Muevo! Esta no sirve, esta no sirve. Oye, mi negro. Esta no sirve. ¿Tú tienes una tolerancia de aquí? ¿Tú tienes tolerancia de aquí? No, no. Ya empezó a aprender. ¿Se metía? Ya empezó a aprender. ¿Se metía? Ya no se empezó a enseñar. Cuando era que... Cuando era que... Cuando era que... No le cambiaba. Y todavía así... Nos revelábamos con él. Por eso yo creo que... El ingeniero de Lizama nunca fue este... Que dijera... O sea, que se metiera con la fabricación. No hay que... No, de traducina. Manejaba todo. Sí, sí. Pero me dicen que el señor Sendero... O sea, yo sé que el señor Sendero... ¿Sí le chingó a las botellas? Sí. Totalmente. Ni don Santiago... Ni... Este... Avila... Él era el coordinador de la planta. Era el coordinador. Nada. El ingeniero de Lizama llegó como jefe de control de calidad. Cuando él llegó a la lechería. Y ganaba... Ciento... Sesenta pesos. Yo ganaba ochenta pesos. Sí. Él era su supervisor. ¿Sí? Yo le llegué a ver un radio de eso, sí. Les ayuda al ingeniero de Lizama. A mi ingeniero de Lizama... Le dio un quince de departamento ahí en la Vista. En casa de la chingada rentaba un quince de departamento. Ya cuando... Y yo compré en Valle Dorado. Ahí fue donde vivió ahorita con ese. Pues... Dice que... Que luego hicieron un grupito de... Para ahí... Este... Bolíquio y todo. Y decían... Estos cabrónes cuando nos van a aumentar. Y decían... Los traen contos con el sueldo. Al ingeniero Sánchez. A robarles a todos. Entonces... Eso se hizo. Pero también empezaron a avanzar. ¿Y qué saben de la servicina de la Yucateca? Que se cerró. No. Primero fue el... Anteriormente... Se cerró. Y el ingeniero Lizama lo mandaron para que no se cerrara. No. No. Él fue estando funcionando la servicina. Estando trabajando. Ajá. Pero ya estaba muy... Muy para abajo. Andaba mal zona. Ajá. Entonces ahorita ya... Ya... Dejó de funcionar. Que ahorita otra vez ya la hicieron andar. Claro. Lo hicieron otra nueva. No. O sea... Ya no es la misma. Según... Que se cerró. Que se cerró. Yo... Yo... Yo me acuerdo un día que me quedé así. Dormido ahí en la oficina. Hasta como un día de una pincita. Yo también me dije otra vez... Ah, también está pico. Una pincita. Una pincita. Una cobija. Ya cuando el objeto llega de Andra. Ay, güey. De Andra. El Chabelo. El almacenista. Carlos Pérez. Testigos, ¿no? Testigos, ¿no? Los cuatro. La cindada. No, madre. No, madre. Es una pincita. No, madre. No, madre. No, madre. No, madre. No, madre. Todos, no. Todos lamentándose. También dice... Te salvo. El jefe era Lizama. Te lo esperes. Ya, me voy a la sala de junta. ¿Qué pasó? Nada más estábamos los dos. Así que no estábamos. El señor Lizama y usted. Sí. Así que... Me quedé dormido. Porque... Ya sabe. El chamaco se pone chillones, todo eso. Está aquí para el saldo doctor, pues. Perdí. De todos se hubiera esperado. Menos de ti. ¿Qué más tienes que decir? No le tengo que decir nada más que eso. Que te tapaste cinta. Que te vieron. Que sea la primera y última vez que te pases. Una grita por ahí. Otra madre. No, no me salvó. Los cuatro testigos. A los tres, cuatro. Y yo le dije, ¿qué pasa con aquí? Pues. No, no. No le hicieron nada. ¿Por qué no? Un manito. Yo era nosotros que quedamos ahí. Un manito. Un manito. Ya salí por madre. Pues. ¿Quién sabe? Me dice Aguilar, ¿qué le dijo? La verdad. Dije mío. Si quiere dormir, ¿o por qué? Por eso. Por eso. Por eso. ¿Y esa es la verdad? Sí, la verdad. Usted tiene los chamacos. Se ponen pillones, todo eso. No puede dormir. Tuve que hacer esto, este es el otro. Así mismo pasa a sentarme. Como todo el mundo. Llegué. En cuanto al mundo. Esto. Yo a ver, ya me ponía de digno, iba a pedir digno, apostado al jefe. Y no le dejaba el cheque. Ya tenía el préstamo ahí, se imprutaba el ingeniero. Lo prometía el dinero, allá tenía el crédito ingeniero.